Es tiempo de hablar de Melissa Fleitas porque le dieron el último adiós. Ya descansa en paz esta joven en la recoleta. También tenemos que decir que en minutos más el médico forense Pablo Lemir va a dar una información oficial con respecto a la causa de la muerte. Extraoficialmente manejamos que habría sido por un disparo en la cabeza. El peor final. Familiares y amigos de Melissa Fleitas le dieron el último adiós durante la tarde del miércoles luego de que sus restos fueran entregados. El informe forense señala que la joven de 19 años falleció de un disparo en la cabeza con orificio de salida. Más que nunca el pedido de justicia se hace fuerte. Y nosotras ahora estamos cerrando este ciclo que al fin pudimos encontrar a Melissa de la peor manera que nos imaginamos y hacemos totalmente responsable a la fiscalía porque en todo momento nos acercamos para colaborar con este caso. Queríamos encontrarla y ellos no hicieron su trabajo. Ahora estamos cerrando este ciclo doloroso y no vamos a parar hasta llegar a la justicia para Meli. Soledad González fue la primera fiscal encargada del caso. El caso posteriormente pasó a manos de Milena Masualdo que fue separada hace solo unas semanas y será investigada por el jurado de enjuiciamiento de magistrados debido a la falta de resultados e irregularidades de su gestión. Mientras tanto el agente fiscal Alfredo Ramos fue designado para continuar con la investigación del presunto feminicidio. Sí, vamos a continuar con la presión porque es la única manera que encontramos de que nos escuchen, de que la fiscalía haga mínimamente su trabajo. La verdad que no hicieron nunca su trabajo, ahora estamos en contacto con el nuevo fiscal. ¿Qué es lo que esperan de este nuevo fiscal? Dos mujeres fiscales y no pudieron hacer absolutamente nada. Que haga su trabajo básicamente, que investigue, que recade los datos que nosotras en todo momento le hemos acercado hace más de un año y tres meses y queremos justicia para Meli, que Jaime Vera sea encontrado y que se le investigue a todos los familiares, a las personas de Ipacaraí, que puedan juntar. Sabemos que hay familiares encubridores en Ipacaraí, que están ahí y que el fiscal tiene que acercarse. Ellos saben dónde está Jaime. Melisa Fleitas fue hallada muerta el pasado 16 de octubre en la misma casa en la que residía con su expareja Jaime Fernández Vera, luego de estar más de un año desaparecida. Sobre el presunto feminicida pesa una orden de captura internacional. Se presume que a estas alturas ya estaría refugiado en el extranjero.